El primer aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, Rodolfo Walsh dio a conocer su último texto, La carta abierta a la junta militar. Es la más reveladora descripción de los siniestros objetivos de la dictadura, pero también el regreso del escritor tras varios años de silencio. A principios de 1977, Walsh vive clandestinamente en San Vicente. Pese a que los alcances de la represión son cada vez más fuertes, el escritor comienza a bocetar un texto que no deja dudas sobre su compromiso político e intelectual. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, El allanamiento de mi casa en el tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y digrega a la nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. No son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Cédula de Identidad 2845022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977.